En 1970, EU y México firmaron un tratado que establece que ambos países deben estar de acuerdo si uno de los dos quiere construir alguna estructura que pueda afectar el cauce del río grande, una de sus fronteras naturales. Si el muro lo hiciera, podría México recurrir a ese acuerdo para detener el proyecto.